¡Suscríbete! Recibimos a nuestra próxima invitada, una tocaya, Cecilia Ripodas. Ella es masajista. ¿Así es masajista? Así es, masajista. Masajista. Bueno, vamos a hablar del rol como profesional. ¿Cuándo es necesario un masaje? Y mira, depende mucho de la necesidad de las personas. Depende si hacen actividad física, si no, o si tenés tendencia a tener dolores crónicos, no sé, como una contractura en la cervical, en la zona dorsal, que eso es re común, se dice que cada una semana o dos es necesario. ¿A cualquier edad se puede realizar un masaje? Sí, a cualquier edad. Masajé un montón de gente grande. ¿Y chicos más chiquitos? Sí, masajé dos nenes de 12 que juegan al fútbol, bueno, por sobrecarga de entrenamiento. Y también tengo una nena que tiene 13 que hace natación y ella viene todas las semanas a hacerse masajes. Entrena mucho, nada todos los días, hace gimnasio. Y es re chiquita, tiene 13, sí. No sé, es la disciplina que tiene. Claro, viste que a los bebés chiquitos a veces el pediatra te dice, bueno, te enseña como algunas técnicas de, como masajes suaves. Hay técnicas, sí, para ver eso. Y ya desde ahí, ¿y el masaje termina siendo algo necesario o termina siendo una actividad de placer? El masaje es salud, tiene un montón de beneficios. Mejora el estrés, reduce los dolores, mejora el sueño, ayuda a la circulación. Entonces, yo creo que es, sí, es muy necesario y hay que tenerlo en cuenta como un estado de salud para nuestro cuerpo. O sea, que todos deberíamos realizarnos un masaje. Todos deberíamos, al menos una vez al mes, un masaje o cada tanto, sí, hacerlo. Y no esperar, viste, a último tiempo que estás reventada, qué sé yo, de una contractura e ir ahí a último momento. Que suele pasar, en realidad, que uno lo deja estar o que dice, no sé, qué sé yo, es un gasto por ahí, no lo tiene en cuenta. Pero sí. O no lo tenemos como estilo de vida, ¿no? Claro, no lo tenemos como estilo de vida, exacto. Hay tipos de masajes descontracturantes, está el que te hace un masaje suave, está el que te hace un masaje que te duele el cuerpo, está el que hace masajes que le anexa, no sé, lámparas, piedras. A ver, contame un poquito. Mirá, yo hago masajes descontracturantes y deportivos, más que nada. Relajantes me piden muy poco, por ahí eso, viste, no hago tanto porque no me lo piden. Pero sí, el deportivo, por ejemplo, para las personas que hacen mucha actividad física, es muy necesario porque ayuda a prevenir lesiones. ¿Eso se hace antes o antes y después? Lo podés hacer durante el periodo de competencia o antes y después, por ejemplo, de alguna carrera. Yo, por ejemplo, que corro, me hago todas las semanas. ¿Con otra persona? Con otra persona, sí, mi masajista. Claro. Porque, ya te digo, ayuda un montón al músculo, a la recuperación del músculo y evitas un montón de lesiones. De pronto hay gente que dice, no, yo no corro o la actividad que hago, camino, hago una actividad simple, suave, pero que no me contractura. ¿Hay también masajes? En realidad creo que nos contracturamos más por estrés, por la misma postura de la espalda también. Y otra cosa que causa mucho dolor cervical y mucho dolor de cabeza, que hay mucha gente que no sabe, es el bruxismo. Cuando apretas mucho, mucho los dientes, eso genera mucha tensión. Se rompen los dientes, las muelas. Se rompen los dientes, está el hueso ese, tempor mandibular se llama, que va hasta el cuello y hasta la cabeza. Y eso genera muchísima tensión y hay mucha gente que se contractura por eso. Y hay gente que no sabe que, por ejemplo, está durmiendo y aprieta los dientes. Claro, se despierta con un dolor que no sabe qué fue lo que pasó. Y eso genera mucha contractura cervical. También, digo, distintas personas que trabajamos con la voz, o cantantes, o actrices, pero también los masajes relajantes hacen que todo tu órgano fonador suene diferente. Exactamente. ¿No? Bueno, este era el regalo que teníamos, así que vamos a estar sorteando... Buenísima, un voucher. Un voucher, ¿un masaje qué? El que elija, el que se lo gane, es a disposición de él. Bueno. No hay problema. No hay problema. Así que vamos a hacer lo siguiente. La palabra clave es masajes. Ustedes van a poner masajes, la palabra masajes, su nombre, tres últimos números del DNI, y ya van a estar participando por este voucher de regalo, esta sesión de masajes, que todos queremos ganarnos este premio. Bueno, Cecilia, la gente, como decías, bueno, a veces llegan los momentos cuando ya está muy contracturado, muy dolorida, y ahí, ¿qué pasa? Y ahí hay que meter manos bastante, te diría, y tratar de repetirlo medio seguido, como para que afloje bien esa contractura, y después, bueno, seguir una mantención, y de última, si ves que hay alguna lesión o grave, ya tenés que derivar a un traumatólogo, o hacerse fisioterapia. Claro, muchas veces los derivan traumatólogos, o los derivan algún médico, o deportólogos. Y, mirá, por ejemplo, si he tenido corredores que vienen con mucho dolor, que generalmente se ve que es alguna lesión particular, donde ya se ve que no mejora o no funciona, si yo los mando con un kinesiólogo, les recomiendo a alguien siempre. Claro. ¿Y esto va avanzando el tipo de masajes? Porque esto de los masajes vienen de años, muchísimos años, que se iban haciendo en distintas culturas. ¿Ha ido avanzando en esto de agregar aceites especiales, de poner una música? ¿O siempre más o menos se mantienen los masajes de la misma forma? No, creo que cada uno tiene su estilo, y eso sí va avanzando. Claro, o sea, hacen cursos de perfeccionamiento. Exactamente, y generalmente uno trata de darle toda la comodidad y el confort al cliente. Está el que te dice, no, a mí házeme suave. Sí. Que no me gusta que me duele. Y está el otro que dice, no, no, poneme el codo, parate arriba, sacame todo el dolor. Las que te putean, las que... Ah, también está... Sí, sí, no, no, pero con buena onda. Sí, sí, de buena onda, obvio. Pero está eso, ¿no? Está eso, está eso. Que te llaman y te dicen, ¿vos qué tipo de masaje haces? No, no sé si me preguntan tanto qué tipo de masaje que hago, pero me piden, por ejemplo, mirá, yo hago esto, esto, me duele esto, esto, ¿qué necesitaría? Ponele. Y ahí más o menos lo recomiendo. Pero generalmente siempre es o descontracturante o deportivo. ¿Y cuánto dura una sesión de masaje? Una hora. Una hora. Sí, en una hora. ¿Se duermen los pacientes? ¿Qué pasa? Y en mi caso, no tanto. Tienen que tener bastante relajación como para poder dormirse. Capaz que en la última parte, yo siempre me dedico a agarrarles la parte de la cara, de la cabeza y el pelo y les paso un poquito de Reiki y ahí es donde, por ahí, ahí es donde terminan de relajar, claro. Otra técnica. Esos 10 minutos y por ahí, ahí sí, como que se aplacan y descansan un poco. Y se descansa. Bueno, y hay que estudiar mucho también todo lo que es la musculatura, las articulaciones. Digo, un masajista tiene que estar preparado. Sí, sí, tiene, sí. Para las lesiones, o sea, quieras o no, está bueno incorporar cosas nuevas. Qué bueno. Bueno, ya nos ha traído Cecilia, ¿cómo te encontramos? ¿En redes? ¿Cómo te buscamos? En realidad, vos sabés que no tengo redes sociales por el tema de masajes. Ah, mirá. Tengo el mío que me podés contactar por ahí, que es cecilia.ripodas. Ah, Rípodas. Exacto. Está ahí, está mi número de teléfono. Muy bien, así te podés contactar. En el voucher también está mi número de teléfono. Sí, lo estábamos viendo en pantalla. Así que Cecilia, bueno, queríamos conocer un poquito de esto que todo el mundo, viste, cuando hablás decís, ay, qué falta, me haría un masaje, qué falta, me haría un masaje. Bueno, conocer un poquito más de esta actividad. Y muy amorosamente Cecilia nos ha traído un voucher para sortear con todos ustedes. Así que sigan mandando, siguen entrando los mensajitos y en un ratito les vamos a decir quién ha resultado ganador de esta sesión de masajes con Cecilia Rípodas. Bueno, un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Vas a domicilio, atendés en tu casa? Atiendo en mi lugar. Sí, no, a domicilio no, por el momento no, porque... No, 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 de verdad. Por un lado y por el otro. No, tengo mi lugar, mi espacio, sí. Ahí está, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación.